Hola pequeños Spais, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Kule, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada Bueno, parece que lo de Bernardo Silva se pone calentito, 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 calentito Está saliendo por todos lados, en todos los medios y solo ha faltado que Gerard Romero engijantes A ver si me invita algún día a hacer una tertulia Gerard, ponte las pilas, coño Invita al Spire Kule a tu canal, que seguro que es algo pintón Si no es que el Spiderman siempre queda bien en todos lados Dime un sitio donde el Spiderman no haya quedado bien O sea, que tú llevas a tu amigo vecino, el Spire Kule, que vas a ver Bueno, el señor Gerard Romero engijantes ha confirmado que el Barça ha hablado con la Liga Según ha dicho Gerard Romero, ha hablado con la Liga Para indicarles que quieren activar la opción de Bernardo Silva Una opción que pasa, primero, por pagarle al Manchester City por el traspaso Y dos, por convencer al jugador, que parece que está convencido Incluso dicen en algunos medios que está tan convencido como que está dispuesto a tensar la cuerda con el Manchester City Para que le dejen venir al Barça Habrá que ver, ya sabemos que el Manchester City Regalar, regalar, eso de que están allí Chiquiviristán, el Soriano y el Guardiola Mirad, lo siento mucho, pero serán muy barcelonistas Pero cuando se trata de negocios, olvídate que no nos van a regalar nada De hecho, ya vimos cómo encarecían el fichaje de Ferran Torres, que les había costado 25 Nos lo vendieron por 55 un año después, o sea, un negociazo de la hostia Entonces ahora con Bernardo Silva veremos a ver cómo termina Creo que a Bernardo Silva le queda un año de contrato en el Manchester City O sea que tampoco te puedes descolgar con una cantidad exorbitante Pero evidentemente es Bernardo Silva Dudo que ese fichaje baje de 60 millones de euros El Barça le ofrece a Bernardo Silva Tres temporadas más uno A razón de 10-11 millones Limpios por temporada Estaría, según Gerard Romero En el segundo escalafón de la masa salarial del vestuario Por debajo de Robert Lewandowski Que ahora mismo con la marcha de Dembélé Va a quedar en la primera escala Con gente como Frenkie de Jongo Ter Stegen Que tienen los contratos Heredados de la anterior junta directiva Y por lo tanto son de los que más cobran En el Barça Bueno, Bernardo Silva También depende Aparte de las salidas que van a haber 25 millones por Dembélé 15 por Kessier 15 por Lenglet Veremos a ver cuánto se saca Si se consigue sacar algo por Sergino Dest En principio estas son las salidas más normales Podría haber alguna salida sorpresa aún Que dejara mucho dinero Pero el Barça lo que está confiado Es en que finalmente se cierra lo del fondo alemán Que serían 60-65 millones Ese fondo alemán que tiene que comprar el 16% De Barça Studios Y que le tiene que dar esta inyección de dinero Al Barça Y que es parte del plan de viabilidad Para que el Barça pueda fichar Ahora en la ventana de verano Pero como digo Según el Barça ya le ha comunicado a la Liga Que va a movilizarse Para conseguir ejecutar esta operación De Bernardo Silva Y ahora voy a dar mi opinión Sobre el fichaje de Bernardo Silva A ver, dudar del fichaje de Bernardo Silva A mí me encantaría que viniera el Barça Evidentemente es un fichajazo Estaríamos fichando a un jugador Que en el Manchester City En los últimos partidos Era extremo derecho Básicamente No estaba jugando tanto en el medio campo Sino que entraba en el extremo derecho Por cierto, haciéndolo muy bien Con desborde Con llegadas hacia el centro Incorporándose al medio campo Un jugador de mucho toque De gol De regate De asistencia Un jugador muy completo A mí me encanta Bernardo Silva Obviamente Pero también os digo una cosa Y no es porque no me gusten los fichajes Es que a mí me cuesta de entender Que el Barça se pueda embarcar A fichar a un tío Como Bernardo Silva Y estemos todavía solo Con 13 inscritos en la liga Yo no acabo de entender Hay algo que se me escapa Algo que no entiendo Algo que no me cuadra Una de dos O el Barça Tiene cosas en marcha Que evidentemente No se han filtrado Y hay cosas que van a salir En estos días De aquí De estos próximos nueve días Van a explotar Mil mierdas en Camp Barça Que no nos esperamos O yo honestamente Ahora mismo estoy Más perdido Que un pulpo en un garaje No entiendo Cómo el Barça Puede estar hablando De Bernardo Silva Cuando estamos Con 13 tíos inscritos En la liga Y estamos viendo Incluso noticias Que vienen del AS Y del marca Diciendo que Gundogan Tiene una cláusula de escape Y que si no le activan O no lo inscriben Para el día 12 De este mes Gundogan Quedaría liberado De estar en el Barça O sea Tendría libertad Para negociar E irse donde le diera la gana Sería la rehostia La rehostia Que estemos hablando De Bernardo Silva Cuando tenemos ya Un medio del campo Bastante potente Con Gundogan Con Gabi Con Pedri Con Frenkie de Jong Y con Iriol Romeu Y que estemos pensando Bernardo Silva Cuando todavía Estos tíos No están inscritos En la liga Esto me parece Una especie Como de salvajada Pero Repito Me cuesta creer Que el Barça No tenga Un cierto control De los tiempos Que vayamos A la deriva Temporal De no sabemos Que va a pasar Y que a la vez Estemos hablando Con la liga Diciéndole Oye tú Que estamos de cabeza Yendo a por Bernardo Silva Mirad Yo os lo digo claro Bernardo Silva Es un jugador top Si viene al Barça Cojonudo Imagino que si viene al Barça Es porque la Porta Y su junta directiva Han hecho los números Y todo va a cuadrar Pero repito A día de hoy Este fichaje Me parece Una especie de No sé De inconsistencia O incoherencia Con respecto a lo que Estamos viendo Que está sucediendo En Can Barça Con el tema De entradas Salidas Ingresos Fairplay La liga El otro Yo no lo entiendo Pero si me dices ¿Te ilusiona que venga Bernardo Silva? Hombre por supuesto Que sí Es uno de los fichajes Que yo ya he dicho Que se haría Ahora también es verdad Que siempre he dicho Que el tema del precio Me preocupa A mí me preocupa Que el Barça Se embarque a gastar 60 millones de euros Por Bernardo Silva Cuando repito En el medio campo Pues parece ser Que hay jugadores Como Gabi Como Pedri Que en principio Van a ser los titulares Como Gundogan Como Frenkie Y como el propio Julio Romeu Entonces claro ¿Dónde encasquetamos A Bernardo Silva Donde de extremo derecha Que supuestamente Es extremo derecha Tienes a Rafinha Que también te ha costado 60 millones ¿Por qué estás metiendo Millones y millones En la misma posición? O sea que estás Como que estás empecinando Es verdad Bernardo Silva Te puede jugar De sustituto de Rafinha O te puede jugar En el medio campo De Pedri O de Gabi Está claro que Bernardo Silva Te puede hacer Múltiples funciones Y es muy polivalente Y aparte que es un jugador Contrastadísimo Y de una calidad Excepcional También habrá que ver Si el Manchester City Lo quiere dejar marchar O qué precio le pone Porque repito que Las negociaciones Con el Manchester City Me empiezan a recordar Las negociaciones Con el Atlético de Madrid Con todos mis respetos Veremos a ver también Si en la operación También está Cancelo Porque claro El Barça está también Pensando en Cancelo Que también es del Manchester City Que nos vamos a gastar 100 millones de euros En el Manchester City Por traer a Cancelo Y a Bernardo Silva ¿De dónde lo sacamos Estos 100 millones de euros? No sé O sea No quiero que me No quiero que me ilusionen Porque al final No sé Vamos a hacer una operación Gigantesca Que dices Y realmente con esto No podía estar Messi Aquí dos años Porque ahí me vas a elegir A cualquiera de jugador O a Messi dos años Me dices Bernardo Silva 3 más 1 O Messi dos Prefiero Messi dos Ya sé que Messi tiene 36 Bernardo Silva 28, 29 No tiene nada que ver En términos de edad Pero si estás en forma Y ahora aquello De los que dicen El carnet de entidad No importa Lo que importa No sé qué Bueno En cualquier caso señores Está sonando mucho El nombre de Bernardo Silva No solo en tema En gigantes Sino que está sonando En todos los medios Está habiendo mucho ruido Con respecto Al jugador portugués El interés que tiene el Barça Y parece Que también hay un fuerte interés Por parte del jugador Que uno de sus sueños Es jugar en el Barça Tipo Gundogan Y que está ya Pues un poco Pues más mentalizado De que su etapa En el Manchester City Con el triplete Ya ha terminado Y que ahora estaría Para asumir un nuevo reto En su carrera Vistiendo una camiseta Que siempre ha querido vestir Que es la del FC Barcelona Por lo tanto Jugamos con la ventaja De que el jugador Está dispuesto a apretar Ayer salió una noticia Que decían Que justamente el jugador Estaba dispuesto a apretar Y veremos a ver Cuál es el siguiente movimiento Que hace el Barça Y cómo lo hace Porque aquí repito Tiene que haber muchas salidas Tiene que activarse el fondo Y quizá con todo esto De para inscribir Y para fichar A Bernardo Silva Si es así Adelante Yo no veo Bernardo Silva Es el típico jugador Que restar No te va a restar Eso está clarísimo O sea Este chaval Suma seguro Por lo tanto La calidad que tiene Y el pedazo de jugador que es Sí Adelante Si el Barça puede Adelante Si nos lo podemos permitir Adelante Si estamos comprometiendo La economía del club Hay que pensárselo Señores Nos vemos en el próximo vídeo Vuestro amigo vecino Es Padre Culer Super del Barça Que no se ve para nada Chao Suscríbete Yo soy Espater Y soy Kuler Suscríbete Y soy Kuler Suscríbete Yo soy Espater Y soy Kuler Gracias por ver el video.